¿Dónde están las Rositas? A ver esta noche, te decimos las Rositas Hay mi Rosita, hay mi Rosita, hay mi Rosita Hay Rosita, tengo tantita, hay mi Rosita Hay Rosita, tengo tantita, hay mi Rosita Hay mi Rosita, hay mi Rosita Para con las Rositas de esta noche Cantamos con suquito Con suquito cantamos Los Migrantes, para ti, para ti ¿Y dónde está el caballero? Ven con la listronita, arriba, arriba, arriba La cervecita, arriba, arriba Cervecita, arriba, arriba Y dónde está el novio, los novios Bueno, bueno, Andy Y cuántas chicas solteras, solteras Arriba la mano Y cuántas chicas solteras, así como siempre ¡Vamos por ella! ¡Vamos por ella! ¡Vamos por ella! ¡Doy con los caballeros! ¡Caballeros! ¡Arriba la mano! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Caballeros! ¡Caballeros! ¡Valientes! ¡Arriba la mano! ¡Con solita, bien potadita! ¡Ay, pero! Ay, con solita, mi botadita, ay, peroncita Ay, con solita, mi botadita, ay, peroncita Ay, peroncita, ay, peroncita Y que bien los novios Y que bien Por ello decimos Salud, salud A ver dónde está la copita, a ver La gente alegre que está confundiendo a los novios La copita arriba, arriba ¡Arriba! ¡Oiga! ¡Y dónde está la copita, a ver! ¡Eso!